¿Qué hago? Conte No Niko ¿Ah? Conte No Niko Conte Papá te papá Oye, oye ¿Qué hago? ¿Qué hacéis? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? No me gusta estoy hablando normal. ¿Quién no has visto el padre? No te gusta la pata. Ahmed, donde 독 tamo. ¿Quién es? Puyi, puy. Puyi, ¡puyi! Quien es? え, mi nóni. Mamá, ¡aja! ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Papá, papá, tú no le hago? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué? Bien, mi niño, quéa sinviembre. ¿Qué quiere decir, Lado? ¿Papa. ¿Papa? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere decir? ¿Quién quiere decir? ¿Papa? ¿Papa no es? ¿Aquí te lo hacer? ¿Papá, papá, papá, ¿qué le dijo? ¿Papá? ¿Yé, qué, chundra, chundra? Ah, 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 ¿vé el lado? ¿Mamá kí lado? ¿Quién sabía? ¿Ladro, Rani? ¿Mamá kí lado? Buen fila. Buen fila. Buen fila. Buen fila. Buen fila. Celula. Buen fila. Ishei. la del lado la del papa que hay que hay papa que hay papa que hay papa que hay papa pues papa aca 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 ¡Que te guste! ¿Los lees!? ¡Que te guste! ¡Si te guste, papá! ¡Ah! ¡Ah! El que te guste. ¡Ah! ¿Ainji? ¡Ese es grito, que lucho, que la lees. ¡Veira, vete! ¡Veirí, laido! ¡Ah! ¿y haras? ¿y ha un poco de esto? ¡¿hhh! ¡¿¡Clari! ¡Vetu! ¿¡¿Clari! ¿¡¡Clari! ¿¡Clari! 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 ¡Aa atzclari ¿¡Clari?! ¡Clari! ¿¡Clari! ¿¡Clari! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien. Bien. Bien, play. No, no, mamá dirigí. Noña que mamá dirigí. y